Mañana arrancamos el primer remate del año. Bien, ¿dónde va a ser? El club ciclista, como siempre, a partir de la hora 9, los esperamos a todos. Bien, hay una particularidad, que se está pidiendo pase sanitario para asistir. Así es, siempre hemos tocado de todo lo que es protocolo, siempre de hacerlos al máximo posible. Ya cuando habíamos arrancado después de la pandemia, los remates del año eran 5 grupos de gente, y nosotros los habíamos bajado a 50 personas. Y ahora, bueno, por el momento que está atravesando toda esta pandemia y todo, hemos optado por algo que se viene, ya en todos los lugares lo están pidiendo. Bien, bien. Es decir, que pase sanitario, o la aplicación del teléfono, o el carnecito. Exactamente. Cualquieras dos cosas, puede ingresar todo el público que quiera, siempre que esté vacunado. Bien. Ariel, ¿qué hay para rematar mañana que se destaque? No, obviamente no tenemos el que se destaque, pero como siempre lo que tenemos es cantidad y calidad de cosas. Ajá. Hay camas, hay aberturas, hay electrodomésticos, hay utensilios de cocina, hay cantidad de copas y vasos, cuando decimos cantidad estamos hablando casi de 300 copas y vasos. Hay chapas, heladeras, cocinas, colchones, de todo, lo que busquen lo encuentran. Como siempre vamos a estar cerca de los 600 lotes, bien, muy, muy surtido. Bien. ¿Hay un servicio de buffet? Sí, sí, hay servicio de buffet durante todo el día, hay cosas dulces, hay cosas saladas, hay cherry panes, hay hamburguesa, hay torta, lo que busquen, golosina, lo que busquen lo encuentran también. Muy surtido. Muy bien. Ariel, ¿quién va al remate? ¿Va en busca de un objeto en particular o van a mirar y dicen, bueno, no, ahora ya que me acuerdo me falta, no sé, esta herramienta de trabajo y está acá, la llevo? ¿Es así o va el que va a buscar para revender? Hay de las dos formas. Hay gente que viene a buscar cosas, que después las revende, que son la gente que realmente que no es de San Carlos, que viene desde afuera. Que ya tenés buena cantidad vos de eso. Sí, 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 que hay cosas que se van a Esperanza, hay cosas que se van a Carlos Pellegrini, hay cosas que se van a Trébola, Rafaela, de todos lados, hasta gente para NASA debe venir. Bien, bien. Bueno, que la gente aproveche mañana desde las 9 entonces. Mañana esperamos a todos el primer remate del año con servicio de buffet, a partir de la hora 9 seguramente hasta la hora 15, 16 horas vamos a estar descorridos. Realmente tenemos una amplia sombra para que se puedan desparramar bien, hay sillas para sentarse, no se cobra entrada, no es obligación de comprar nada, pueden entrar, venir, ver y retirarse del problema siempre y cuando presenten el cambio de vacunación a la entrada.